Nuestro celular tiene WhatsApp 984-599-173 Creemos en la pluralidad de voces, vos sos una de ellas, la super Creemos en la pluralidad de voces, vos sos una de ellas Si, pero nunca pudimos chequear el sonido Salimos de acá y nos fuimos para allá y conectamos todo, no hubo forma de chequear Ni siquiera la compu, ni los cables, la consola andaba mal, todo mal Estaba el sonido como una patada en los huevos en la radio, se me estaba mal La amargura me agarré Vamos Volvemos aprendiendo de la historia en el aire de la super Son las 11 y 20 en la ciudad de General Roca 18 grados, nos vamos acercando a la máxima de 25 que está pronosticado para hoy Cielo parcialmente nublado, un poquitito de viento Está fresquito el viento a la sombra Pero un día para disfrutar después de estos días de lluvia que tuvimos Mientras escuchamos de fondo, bajo fondo justamente, el mareo Se llama la canción Y seguimos Perdón, el sábado pasado, ¿qué trajo? Trajo cayendo, trajo como era, carretera al infierno Puente de llama Ahora me trae bajo fondo Usted está haciendo mensajes subliminares, señor Fasá Bajo fondo se llama la banda de Gustavo Santa Blaya Perdón, perdón, disculpe Yo no tengo nada que ver con eso Y como siempre la realidad supera la ficción Así que quédese tranquilo Nos vamos entonces a Primero agradecerle a Dolly Giordanella Sí, una genia, ¿eh? Una genia Historia viva De la salud pública en la ciudad de General Roca Y provincia Porque arrancó en las líneas sur Yo realmente no lo quería decir porque ella es de Cerro Policía Y ha estado en esa zona Hay lugares que son intransitables Sí, al día de hoy Que llegás al día de hoy, sí Imagínate en esa época Ir hasta Lampagüen, ¿viste? Es realmente muy difícil Y bueno, hay gente que vive ahí Viste, toda su vida Eso sí que es hacer patria Eso es hacer patria, sí, totalmente No tengas duda Bueno, agradecerle a ella Y agradecerle a toda la gente del hospital Que yo creo que el hospital de Roca Uno habla del hospital de Roca Y la realidad es que el hospital Es su gente Sí, porque siempre las cuestiones edilicias Cuestiones de equipamiento Cuestiones de lugar Siempre hay faltantes Siempre falta presupuesto Y el hospital Y lo bien Que está el hospital de Roca Es su gente Y gente como Dolly, por supuesto Que le pone el hombre Y le pone su vida Porque la verdad que su vida Transcurrió ahí adentro Pero bueno Exactamente Nos vamos al 30 de octubre Porque en 1735 Nace John Adams El segundo presidente de Estados Unidos Hoy vino corporativista Vino hoy, la verdad Luke Goebbels Ahora Adams Bueno Bueno, el gran fundador De la patria norteamericana Se puede decir No solamente fue el segundo presidente de Estados Unidos Sino fue el que creó El que fue el ideólogo Del famoso partido republicano Mire, quisiera decir algo 1770 Más o menos Cuando él llega a ser Este Firme Político ¿No? Y después se va a transformar En un partido Con el partido federalista En realidad va a llegar a ser El presidente de Estados Unidos El segundo Presidente norteamericano Que sentó No solo la base también Del republicanismo Sino De la constitución De los valores políticos estadounidenses Hasta el día de hoy Partido republicano Hasta el día de hoy Bueno, un conservador Lo que hay que rescatar De John Adams Al igual que de Thomas Jefferson Que falleció Pocas horas después que él Teniendo 90 años los dos Es que tenían una idea Siempre recargamos eso Uno puede estar de acuerdo O no con la idea Pero Seguir un rumbo Siempre es mejor Que navegar a la deriva Exactamente En ese caso Hay que valorar Que actualmente La Argentina tiene un rumbo Directo al iceberg Bueno Uno no está de acuerdo Pero ¿Tenemos un rumbo O no tenemos un rumbo? Que no hemos aprendido De la historia Le recordamos a la gente Que puede participar Ya que navegamos Con un rumbo directo No sé a dónde El libro de Pacho O'Donnell La gran epopeya El famoso combate De la vuelta obligado Donde sí Rosas tenía Un rumbo claro Y en ese momento En ese momento De la historia A capa y espada Va a decir Pacho O'Donnell Defendió La soberanía De nuestro país O de nuestro territorio En ese tiempo organizado Del sistema federal Contra nada Mere nada más Que las potencias De la época Inglaterra y Francia Pacho O'Donnell La gran epopeya Es un libro Realmente bastante interesante Para leerlo Para esos días Cuando se corta la luz Cuando se cae Netflix O internet Y todo eso Puede ponerse a sentarse Y leer un libro Un ratito Pacho O'Donnell Una novela histórica Realmente muy interesante ¿Cómo hace para ganarlo Señor Fasar? Escribe al 2984-599-9173 Mensaje de texto O Whatsapp También nos puede llamar Al 443-1114 En el programa de la radio Por supuesto O nos manda un mensaje Aprendiendo de la historia Así nos encuentra En Facebook O en nuestro canal De Youtube Donde están las entrevistas Y escuche A ver ¿Qué es el iceberg? Escucho ahí La sala de máquinas Mire Ahí están En el radar Están diciendo La gente aplaude La gente aplaude Porque están diciendo Que lo esquivaron ¿Lo esquivaron? ¿Seguro? Y ahí la banda Sigue tocando Ah, la banda Sigue tocando La banda sigue tocando Es un genio Con los controles Hoy está Pero Le voy a decir algo En realidad Tiene razón Lo que usted plantea El Titanic Esquivó el iceberg De arriba Le pegó de abajo Que lo abrió Una lata sardina Trágica historia Cuando le dijeron Esquivamos el iceberg La gente aplaudió Y la banda Siguió tocando Así que como la banda Sigue tocando Seguimos en el programa Número 61 Si hay uno aprendiendo De la historia Vuelva 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 Ya nos jubilamos Ya pasó el iceberg Lo escribamos justito No hay ninguna crisis El 30 de octubre De 1922 Me salteo algunas noticias Si no nos llegamos Mussolini llega al poder En Italia Lo Hablamos de Gebel Vamos a Mussolini Lo Ahí aparece La famosa marcha En ese acto Liderado por Mussolini Que se denominó La marcha sobre Roma Esa manifestación Las camisas negras Las camisas negras Usted estaba con camisas negras No, no Le pidieron la renuncia Al primer ministro Y obviamente No le quedaba otra Y ahí comienza A establecerse El fascismo En su mayor Espopeya Aparece Mussolini Como el líder Del partido Nacional fascista Benito Milcare Andrea Mussolini Así se llamaba El líder Atroz De Italia En esa época Y bueno La marcha Era un día 30 de octubre El año 1922 Como usted bien lo decía Las camisas negras Marchando hacia la ciudad Hacia la capital Hacia Roma Para Hacerse cargo Digamos De la política Y pedir la renuncia El primer ministro Que al final Terminó siendo así Y este Claramente Después entraría En conflicto ¿No? Con cuestiones de La alianza Con Hitler Y todas esas cosas Pero Un día como El 30 de octubre Se conocía la marcha Las camisas negras La marcha sobre Roma La marcha sobre Roma Bueno El 30 de octubre De 1938 Se produce Una invasión extraterrestre La contamos No hace mucho Orson Welles Perdón No se llamaba Orson Welles Se llamaba Sí En realidad En realidad H.G. Wells Exactamente Orson Welles Es el actor Hollywoodense Exactamente Bueno Genera pánico En la población Estadense Lo recordamos En el nacimiento Por eso Recordamos esto 30 de octubre En un programa De radio Sí Él hace una parodia Y la gente Se la cree Claro Que hay una invasión Interterrestre Exacto Está bien que él Estaba en la CBS Está bien Estamos hablando 1938 En el 2018 También pasa lo mismo Hoy la televisión Y la radio Salen a decir cosas Y la gente se la cree Invasiones extraterrestres Que baja la inflación Bueno En ese momento Llegó a la Comisión Federal De Comunicaciones Que fue la que investigó El caso Y alguien comprobó Que Orson Welles No había hecho Ningún delito La gente se asustó Por asustarse Es que él Hice una parodia Estaba diciendo Por radio Que había una invasión Interterrestre Es como que la gente Salga y me eche La culpa a mí Por decir que Esquivamos el iceberg Están esperando afuera Mirá No todo lo que aquí se dice Puede estar debidamente chequeado Hay una ley Viniste caminando O en la autopista Hay gente afuera Esperándote Veo unas luces azules afuera Pero bueno Ahora vamos a atender a la gente Cartas, documentos Mitre 1636 A nombre del señor Flavio Fernández No hay ningún problema Bueno Sigamos con el 30 de octubre Sigamos con el 30 de octubre Que tiene la fecha Más importante de todas Y la fecha Que se cumple El natalicio número 58 Del jugador De fútbol más grande De la historia Del mundo mundial La Vía Láctea Y sus galaxias conexas Exactamente Ese día En 1960 Nace en Villa Fiorito El señor Diego Armando Maradona Exacto Yo sabía Es Lanús eso, ¿no? Fiorito es mitad loma Es mitad Lanús Mirá vos Él nace del lado de Lanús Del lado de Lanús Pero como en Lanús No hay fútbol Se tiene que ir a jugar Argentinos Juniors Qué grande Nace el número uno Él se fue a jugar Argentinos Juniors Si no hay fútbol ahí Muy controversial Por su vida social Por sus momentos Por su pasado Post futbolístico Exactamente Y aún en actividad también Pero Es el número uno Indiscutible El número uno Ayer el otro día El otro día publicaba Ayer no, perdón El miércoles El día 31 El día después Publicaba Esa famosa La famosa Comentario de Valdano Cuando jugaban con Inglaterra Que Terminan de cantar los himnos Mientras la gente aplaude El Diego Maradona Le dice Ey Estos son los que mataron A nuestros Pibes A nuestros soldados Sí Me parece bastante Deológico Una motivación barata Un genio Un genio El Diego Maradona Que mientras Nos siluaban en Lino En el Mundial de Italia Los insultó De arriba a abajo Para las cámaras Un dominio Carisma Picardía Astucia Yo me quedo con unas palabras Que dijo Uno de sus descubridores Raúl Madoni Sí Que le preguntaron ¿Qué es Maradona? Y dijo ¿Sabes qué es Maradona? Dice Maradona si está de smoking blanco En una fiesta Y viene una pelota Toda embarrada Todo se abre Ni en la para de pecho Eso es Maradona Eso es Maradona Sí señor Es una Una gráfica maravillosa Por parte de De su descubridor Bueno El gran jugador Que surgió Como bien lo decías vos En Argentinos Juniors Y pasó por Boca Creo que si Boca Los hinchas de Boca Si tienen algo realmente En su historia De decir que jugó Digo Maradona Muy poquito tiempo Jugó muy poquito Pero se recuerda El gol a River ¿No? Como lo revolcó al pato Ese día Por favor Este Y después la Argentina Solamente jugó en Newells Mirá vos Newells Cuando volvió También Muy poquito tiempo Muy poquito tiempo Exactamente Después En su pasado Según el gran Roberto Fontana Rosa El negro Otro Otro grande De la historia De la literatura argentina Dijo Los días Los dos días más tristes De mi vida El día que Invadimos las Malvinas Porque veía lo que venía Y el día que Maradona Firmó para Newells Decía el negro Fontana Rosa Que era un canalla Y redento Totalmente Así que bueno Totalmente Bueno Hay un mensaje Perdóname Un mensaje que llega Al 2984-599-9173 Y dice Hola buen día Me gustaría participar Por el concurso del libro Me gusta mucho el programa Los escucho todos los sábados Adriana095 Bueno Muchísimas gracias Adriana Y ya estás participando Exactamente Por el libro La gran epopeya De Pacho O'Donnell Gracias Adriana Por escucharnos Por sumarte Igual tenés toda la posibilidad De Si no coincidís con nosotros Llamarnos Y Y plantear Tu postura Porque este es un programa En realidad Que Hecho por Por gente que No somos periodistas No somos conductores ¿Eh? Somos este ¿Qué somos? Licenciados En casi todos Así que la verdad Que queremos que la gente participe Hoy trajimos a Dolly Que lindo regalo Que le hicimos Que lindo regalo Que nos hicimos A nosotros Que le hicimos A la audiencia De la Super El radio líder En programación regional Obviamente De que se va aprendiendo La historia Primer programa De radio Este Declarado de interés General y cultural Por el Consejo Liberante De la Ciudad de Gran Roca Bien Agradecemos por supuesto A la gente De la Comisión de Estudios Históricos Consejo Liberante Sí Ya nos pusimos melancólicos Bueno Terminamos el 20 de Octubre Diego Armando Maravana Jugó en Barcelona También jugó poco Porque lo mataron ahí Pobre Lo quebraron Tuve patitis De todo Jugó en el Nápoles Donde se consagra El Nápoles es su consagración Creo que hasta el día de hoy Los napolitanos lo recuerdan La verdad que Las calles de Nápoles Tienen carteles Que dicen San Genaro Edopo Maradona San Genaro Y después Maradona Ahí Un escanecito abajo nada más Imagínense que Va Viene un jugador a Roca Está bien Nápoles no es Roca Pero Neuquén Imagínense que va a Neuquén Y Neuquén tiene un Un equipo en primera edición Que con mucho esfuerzo Se mantiene en primera Y de repente Lo saca el campeón Claro Y lo lleva a jugar Semifinales de Champions Gana UEFA League Bueno no la UEFA Claro Y le gana a los poderosos Le gana a Boca Le gana a River Bueno Eso es Maradona No vamos a entrar en comparación con Messi Lo que yo digo es que Messi No sale campeón con el Betis Sale campeón con el Barcelona Bueno Maradona sale campeón Con el Betis Con el Deportivo Roca Y le gana a Real Madrid Y a Barcelona Eso Eso es único Y encima El peso de la espalda Del Mundial del 86 Con la selección Más criticada de todas Con el técnico Más criticado ¿No? La selección Digamos que Que peor Llegó al Mundial Este Y termina saliendo campeón En realidad después La superamos bastante Pero bueno En ese momento era la peor Si, si En ese momento Digamos una selección muy criticada Yo recuerdo Todo el mundo Laba mal de todos Es que juegan horrible Juegan horrible Si, si Por eso Pero bueno Llegó el Diego Una de las cuestiones Increíbles de ese Mundial Es No existía la fecha FIFA Entonces las eliminatorias Se jugaban entre semana Claro Daniel Alberto Pasarela Que era Jugador de la Fiorentina Capitán El goleador El defensor más goleador En la historia del Calcio Que era el torneo más fuerte En ese momento El gran mariscal Y Diego Armando Maradona Viajaban los martes Jugaban los domingos Se jugaban los domingos Viajaban los martes En el vuelo nocturno De Alitalia Si Desde Roma Hacían Fiorentina Roma Nápoles Roma Se juntaban al aeropuerto Venían juntos No eran amigos Todavía no estaban peleados Pero no eran amigos Ni mucho menos Viajaban a Argentina Llegaron el miércoles De madrugada Jugaban miércoles Miércoles a la noche A veces podían viajar el lunes A veces tenían que viajar el martes Si, si, si Lo estoy siguiendo Jugaban miércoles a la noche El mismo miércoles Si podían Si les daba el horario Porque trataban de acomodar el horario Volaban de vuelta Llegaban jueves A veces jueves A la noche Y volvían a jugar Nada Si, y eran protagonistas En sus torneos No, no Estamos hablando de otro fútbol Ahora tienen un partido Seis días después Y Armán y Pavón Dicen Ay no, tengo una Un dolor Que me parece Que tengo un dolor Que no voy a jugar Bueno Y uno se pregunta ¿Por qué la crisis en la selección? Bueno Porque antes había ese tipo de jugadores Y ahora hay este tipo de jugadores ¿Sabés cuál es la imagen que tengo? Yo soy adolescente En la época que lo vi Jugar a Maradona Gracias a Dios Le agradezco a Dios Más allá que por ahí Uno pueda ser creyente o no De haberme podido ver De haberme dado La oportunidad de verlo Maradona jugar Y la imagen que me queda Es del partido Que le ganamos a Brasil Por eso todavía estaba indignado Porque todos los periodistas Y perdimos con Brasil No, no se pierden En esos partidos Porque traicionamos la historia Pero el partido Jugamos con Brasil Y trae a 90 Y haberle ganado a Brasil Con el tobillo de Maradona Como un pomelo Eso no tiene precio Señor Raz Yo estaba en Brasil Estabas en Brasil Fumar a todos los brazos Mamá Ahora en esta última Ah bueno Pero Eso no tiene precio Verlo jugar Verlo llorar Con la selección Uno ve llorar a veces jugadores Porque están descargando el estrés Este lloraba porque le ponía ganas Yo tuve la oportunidad De verlo jugar Porque en esa época Mi papá me llevaba a la cancha A ver fútbol Si no jugaba Banfield Iba a mover a Boca River Independiente San Lorenzo No porque íbamos a ver fútbol No porque íbamos a ver fútbol en general Íbamos a ver el porvenir Después es el día de Halloween ¿Quién le cuente cómo es Halloween? Toda la gente ¿Sabes que la gente no sabe por qué se recuerda? No en nuestro país En los países en las sajones Obviamente Lo que pasa es que hoy la cultura está totalmente globalizada ¿No? Entonces por ahí los chicos recuerdan Halloween ponen un dibujito Netflix pone todo peligro de terror Que esas que no te dejan dormir de noche Este El día de Halloween Es porque es una expresión De De recordatorio de todos los santos ¿No? Es decir De ahí sale la palabra de Halloween Y tiene que ver con Como si fueran Estados Unidos Y Estados Unidos tienen el día de gracias Día de acción de gracias La día de acción de gracias Perdón Bueno Esto sería el Halloween en realidad Es como el día de recordar Este A todos aquellos que Fallecieron En realidad Pero se lo termina metiendo En una situación O es la noche La noche de víspera de los difuntos Pero se los meten en una situación de Lo oscuro ¿Viste? Porque también las brujas de Sal En el 31 de octubre Fueron condenadas Porque ¿Qué sé yo? Es decir Empiezan a aparecer otro tipo de cosas Digamos Cuando en realidad En su momento Cuando nació Como todas las culturas Y asimilan Tradiciones Inventadas Como nuestro país Por ejemplo Estados Unidos también asimiló Esa tradición inventada De esa noche de víspera de los difuntos ¿No? La diferencia La diferencia es que Estados Unidos Lo hace por una cuestión Neta y exclusivamente Comercial Exactamente A eso no les interesa Ningún tipo de ideología Solamente La comercial Bueno Y en Argentina también pasa lo mismo ¿Eh? Porque cuando ponemos un feriado Como el que viene ahora Que es el 19 de noviembre O el 17 de agosto O el 20 de junio Ni nos acordamos A Martín Belgrano De Rosa Y nos acordamos Del feriado Pero vuelvo a reiterar Tradiciones Inventadas La Argentina tiene Muchísimas tradiciones inventadas La única diferencia Que esta Que se recuerda En los países De América Latina El 2 de noviembre Que es el día De todos los De todos los santos ¿Se recuerda? Primero 2 de noviembre Ya venían ancestralmente De los pueblos originarios En México Se recuerda con más fuerza Ese tipo de Sí señor De fechas De hecho hay una película Muy linda de Disney Que se llama Coco Coco Que habla justamente Del día de todos los muertos Exactamente Pero es una película De una tradición latina Latina Sí, sí Porque venía de los pueblos mayas Y después pasaba A los pueblos aztecas De los pueblos originarios De América Y vuelvo a reiterar La tradición esa Y la película Coco Habla De que La persona que está muerta Sigue teniendo una vida Más allá De su vida terrenal Si los familiares Que siguen vivos Lo recuerda Exactamente Así es Así que el truco y trato Del día de Halloween Es simplemente Como dice el señor Fasa Comprar más De calocinas Para entregarse a los chicos Que pasan puerta por puerta Y a pedirlas ¿No? Yo sigo esperando el asado Del 31 de octubre De su cumpleaños No, el asado También es una tradición inventada En la Argentina Le voy a decir algo Pero si estamos Halloween Haga el asado Usted imagínese Que en nuestro país Que lo reconocemos De pueblos originarios Nunca comían un asado ¿Usted sabe Que comían Los pueblos originarios? ¿Qué comían? La carne Era el famoso O que se conoce Como el zangoche La comida Cocinada La carne Cocinada En el estómago De los Este Rumiantes De la cordillera ¿No? Es decir Guanaco Llamas El zangoche Y hacerlo Hacelo y yo voy Te voy a decir Que no es muy agradable Eran vegetarianos Eran los pueblos originarios Comían maíz Bueno, tampoco me conviene Porque está acá la polenta Te quiero orientarte En un lugar En una comida barata A patrias vegetarianos Déjeme decirle Que no vas a far Tan fácil 31 de octubre Aparte Aparte, perdón Es el día mundial Del ahorro 31 de octubre Ah, por eso sos así El codito Claro Ah, la codera Esa era por eso Es celebrado en Milán En Italia En octubre del año 1924 Donde se funda La primera caja nacional De ahorro postal De Del mundo ¿No? En Argentina También se trae Esa tradición Acá se llamó La caja nacional De ahorro y seguro Creada En 1915 Anterior Pero cumplía Las funciones De Este Del ahorro Yo tuve una libreta de ahorro ¿Usted tuvo una libreta de ahorro? Yo tuve una libreta de ahorro Porque le cuento que cuando No sé dónde quedó Perdí todo lo que ahorré Hace muchos años Cuando vos Eras menor de 18 años Y Trabajabas en blanco No te pagaban el sueldo Te depositaban el sueldo En una En una caja De ahorro Una caja de ahorro No con No las bancarias Que conocemos ahora Sino En la caja de ahorro En una cuenta especial De ese De esa institución ¿Usted trabajabas Antes de 18 años? Y en algún momento Trabajé Después me di cuenta Y hago radio Pero bueno En ese momento Todavía no había descubierto La luz En el aire No que la gente Se va a dar cuenta Dale Vamos a Una fecha Interesante también Porque el 31 de octubre De 1512 El Papa Julio II Inaugura los frescos De la Capilla Sictina Pintada por Miguel Ángel Eso Eso tiene que ver Con una Una misa sencillita Como quien dice Bueno Pintaron esto Damos gracias No sé cómo era la liturgia Pero como No te voy a decir Que pasó desapercibido Pero Sí Aprovechamos y pintamos Mirá que lindo Como quien dice Vieja Tirale látex A las paredes Bueno La Capilla Sictina No, no Una locura Aparte Aparte la obra De 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 Justamente Los mejores pintores De la época Es decir Uno puede estar De acuerdo Con un montón de cosas O en desacuerdo Con un montón de cosas Con la iglesia católica En este caso Pero Llevarlo a Miguel Ángel Pintar ahí En el Vaticano La verdad que Además Viendo cómo pintaron Eso de arriba No lo podés creer No, no Un sistema de espejos Dicen que usaban Él miraba el espejo Y pintaba Miraba No miraba el techo La cúspide ¿No? Y perdón Y hubo casos Donde tenía ayudantes Que le sostenían el brazo Una cosa Bueno Hoy esto Está Ese lugar Se encuentra ¿No? Encima Perdón Pintó la bóveda Sí, claro Con lo que significa eso ¿No? Es decir Para que la gente Lo entienda Es una semi Circunferencia Claro Es circular Con lo cual Los volúmenes Todo es Es muy complicado El juicio final Es la última La última Este La una de las Obras El juicio final